Porque nuestro compromiso es trabajar por los que más lo necesitan. Llevamos el servicio de agua potable a más comunidades de nuestro municipio. Queremos darle la gracia a nuestro presidente municipal por hacer esta obra, ya que es de gran importancia para nuestra comunidad. Pues lo carriaban con botes, ahora pues gracias a esta obra vamos a tener en cada uno de cada de los domicilios. Un compromiso más cumplido. Gobierno que trabaja por ti.